El Congreso de la Reunión Yo vine a estar en el Congreso y supe entonces que esta reunión iba a acontecer y me pareció muy interesante la posibilidad de conocer más cómo está el estado del arte de psicología en Colombia y también poder aproximar una primera aproximación con pesquisadores y psicólogos colombianos que actúan en salud o que son pesquisadores en la área de salud para futuros proyectos conjuntos, fue más por eso. Pero todavía yo entiendo como una cosa que es un proceso, hay mucho que hacer. Ahora en este grupo, por ejemplo, vimos que primero conocemos un poco de cada uno y hay mucha cosa para caminar, para construir articulaciones más efectivas. La expectativa es continuar, dar continuidad a conversas, a posibilidades de intercambio, pero más por correo electrónico y un grupo como Google Groups, continuando la conversa. Y puede ser que para 2013, en el evento en Brasil, el CIP en Brasil, puede ser que sea posible hacer como que simposios conjuntos, a partir de articulaciones y aproximaciones de temas de investigación y áreas de actuación. Gracias. ¿Cuál es el área que se fortalece? ¿Cuál es el área que se fortalece? El número de profesionales psicólogos en el sistema público de salud, por ejemplo, y también, pero menos en el área privada de salud. Y también como profesores, disciplinas en los cursos de pregrado y posgrado, la participación de psicología de salud en congresos de psicología, congresos multidisciplinares, interdisciplinares. Entonces, hay varios indicadores que muestran el fortalecimiento de la psicología de la salud en Brasil. Eso ocurre, en mi comprensión, por la existencia del sistema único de salud, porque tenemos un sistema de salud que valoriza la interdisciplinaridad, la humanización, la atención integral, la integralidad. Entonces, por eso hay una inserción mayor de psicología, así como en otras áreas, el servicio social y otras, la nutrición, por ejemplo, en el sistema. Este grupo es un grupo sumamente rico, representa a un buen grupo de investigadores brasileros y un buen grupo de investigadores colombianos. En este grupo, en un formato muy saludable, muy rico, hemos encontrado que la mitad de ellos, de los psicólogos, se están dedicando a la salud pública, lo cual tiene que ver con las políticas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las propuestas del Ministerio de Protección Social. El Sistema General de Seguridad Social en Salud nos habla de la necesidad de que la salud de los colombianos debe ser cuidados por nosotros mismos y, particularmente, aparecen dos temas, que es el tema ambiental y el tema de los comportamientos. Quisiera recordarles a ustedes que muchas de nuestras muertes y discapacidades evitables, como los accidentes de tránsito, están asociados al mal uso del comportamiento de la vida social. Además, muchas enfermedades crónicas tienen que ver con nuestros estilos de vida. Por eso, la psicología de la salud cada día hace un gran incidencia en la salud pública de nuestro país y de toda América Latina, como lo estamos viendo con nuestros colegas brasileros. En este momento, nuestra facultad está en un proceso de expansión y desarrollo. Queremos contar unas maestrías y un doctorado en ciencias de la salud. Y creemos nosotros que aquí vamos a encontrar un grupo de socios bien importantes para poder hacer investigación a nivel internacional. Nosotros esperamos que en los dos próximos años seamos realmente productivos, de tal manera que cuando el próximo encuentro de la SIC, que se va a realizar en Brasil, podamos llevar investigaciones de Colombia fortalecidas y enriquecidas con el trabajo con nuestros colegas brasileros. Se han presentado trabajos alrededor de la atención primaria, atención de la mujer, los adolescentes, la familia, trabajos en oncología, trabajos en psicología ambiental, tanatología, calidad de vida, muerte, duelo, salud mental, VH, SIDA. Es decir, estamos tocando los temas que epidemiológicamente son más importantes para Colombia. Si usted mira la tabla epidemiológica, las primeras causas de muerte son las causas externas, es decir, accidentes, suicidio y accidentes de vehículo motor. En esto estamos trabajando intensamente. Y por otro lado, la enfermedad crónica, especialmente el cáncer y las cardiovasculares, están en los primeros puestos de la mortalidad y los psicólogos estamos dedicados a trabajar en este tema. Gracias. 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 Gracias.